¿Qué es lo que más me preocupa? Claro, efectivamente es una nueva amenaza. Y sostendremos lo que entre todos hemos votado, como siempre ha sido. Perfecto. ¿Cómo se está cumpliendo, Adriana, la medida de fuerza en la zona, en la región y en Cañada de Gómez? Bueno, nosotros vemos que en la zona de Cañada, donde estamos viviendo, es prácticamente total. En Cañada sabemos que habría alguna docente que estarían trabajando. No tengo todavía la confirmación. Voy a una reunión de Cañada y voy a tener algún dato un poquito más preciso. Pero la mayoría, te diría, más de un 90 o un 95% se está acatando esta medida de fuerza. Perfecto. Digamos, es tan impactante, tan importante como las anteriores, ¿no? Sí, sí, es impactante como la anterior. Obviamente que esto tiende a que la gente... Hay dos cosas. Tiende a un disciplinamiento y, por otro lado, están apuntando a que la gente se enoje más. Yo creo que no es la mejor estrategia. Bueno, pero también convengamos que nosotros también hemos planteado una actitud delicosa porque, obviamente, estamos en medidas de acción. O sea, de los dos lados estamos en un punto de conflicto que, bueno, en algún momento alguno de los dos tendrá que sentarse a reconsiderar. Claro. Bueno, Adriana, ¿cuándo se van a reunir un poco para deliberar nuevamente? Y no sé si tienen algún nuevo encuentro con el gobierno, en este caso la dirigencia de Anzafe, para ver si destraba el conflicto. Bueno, nosotros tenemos votado una nueva medida que va a ser la semana que viene, en martes, miércoles y jueves. Supongo que en este intervalo que queda, como comisión directiva o con los efectos de los delegados, tendremos algún tipo de convocatoria. Y, bueno, y se verá cómo se procede de uno o de otro lado. Pero, y de lo contrario, bueno, se continuará con la medida. La medida, digamos, nuestros mecanismos institucionales están así. Hay una medida votada y hay para la semana que viene también una medida votada. Después veremos en el medio cuál es el análisis que se hace y qué sucede. Pero no podría ser futurología en este momento, la verdad. Estamos en un punto ahí donde las dos partes están fuertemente aguerridas, ¿no? Así es. Se diría en el punto máximo del conflicto. Es así. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina